En otro tema, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti conoció el motivo del por qué la justicia norteamericana la reclama. La audiencia se realizó por medio de videoconferencia a solicitud de Valdetti. Por eso, señor juez, yo me declaro inocente. Me declaro inocente. Señor juez, renuncio a cualquier apelación que pueda usar dentro de este proceso, porque me allano, señor juez, acepto la extradición de una vez hasta adelanto la reunión próxima y le digo que acepto el proceso de extradición para solventar mi situación jurídica en Estados Unidos. Dirigiéndose por videoconferencia a los integrantes del Tribunal Quinto, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti renunció a toda acción legal y aceptó que sea entregada a la justicia estadounidense. El país norteamericano la acusa de haber colaborado con el grupo criminal Los Zetas para comercializar sustancias ilícitas. Según el escrito de acusación, Valdetti recibió 250 mil dólares norteamericanos. El dinero fue entregado a cambio que se permitiera a Los Zetas comercializar drogas vía marítima, aérea y terrestre. No colaboré, no ayudé, porque tengo dos hijos, señor juez, y yo sé que esa gente cobra con la vida. Y no estaba dispuesta yo a recibir dinero a cambio de algo que yo no iba a poder cumplir y poniendo en riesgo la vida de mis hijos. Por eso, señor juez, yo me declaro inocente. Me declaro inocente porque por 250 mil dólares iba yo a comprometer mi vida, la vida de mis hijos. Parece ridículo cuando en otros casos están diciendo que soy multimillonaria por 250 mil dólares, resulta que yo me convierto en narcotraficante. La ex vicemandataria Roxana Valdetti no será entregada a la justicia estadounidense mañana, el próximo mes o el próximo año, porque la ley guatemalteca establece que en tema de extradición un guatemalteco no puede ser entregado hasta que resuelva en definitiva su situación legal en los tribunales de justicia. Y recordemos que Valdetti sigue sujeta a diferentes casos penales de corrupción en el sistema de justicia guatemalteco. Por ende, ella no será entregada en los próximos meses a Estados Unidos, sino hasta que en definitiva resuelva qué estará pasando con ella en estos casos penales que enfrenta en Guatemala. Un reporte de Alex Álvarez en Cámara, Hugo Morales.